Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos en el Parque de las Palapas, mostrándoles un poco de lo como es una tarde en el Parque de las Palapas en Cancún. El Parque de las Palapas es la pequeña alameda de Cancún, ubicado en el corazón de la ciudad, donde puedes salir a caminar, comer antojitos mexicanos, comprar una nieve o un refresco para aliviar el calor. Consentirse con una que otra botana típica, adquirir artesanías, ver algún show público de mimos o grupos musicales y en algunas ocasiones hay espectáculos culturales y recreativos. Este parque está situado en el centro de la ciudad, este parque es uno de los principales parques de Cancún. Aquí encuentras diversión y entretenimiento para todas las edades y gustos. Aquí puedes encontrar exposiciones de mercancías, de artesanos locales, carritos eléctricos para que puedan jugar los niños en la plaza, también hay cuadros para que puedan pintar los niños. Este lugar es perfecto para conocer bien de cerca la vida y la costumbre de los mexicanos que residen en Cancún. Y además hacen espectáculos todos los fines de semana. ¡Gracias! 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 Aquí encuentras variedad de botanas que son marquesitas, churros, papas fritas, elotes, esquites... Así que si tu tarde es de antojos, te invito a que vengas al parque de las palapas. Yo soy Jessy Gu, si te gustó el video dale manita arriba, suscríbete. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!